Decidieron abandonar la bancada de Fuerza Popular. Tras la renuncia ya anunciada de Daniel Salaverri, los jonesistas Rolando Reati, Yesenia Ponce, Miguel Castro y Glider Agustín Usñagua decidieron presentar su renuncia irrevocable a la bancada fujimorista. El primero en presentar su renuncia fue Glider Usñagua, quien argumentó que su decisión se da a raíz de una secuela de hecho y desaciertos políticos en el interior de la bancada. Mientras tanto, el legislador Castro sostuvo que su renuncia se debe a ciertas discrepancias partidarias. Precisamente, el congresista renunciante conversó con Correo y aclaró sus motivos. Otro legislador en renunciar fue el congresista Rolando Reati, quien anunció su alejamiento de manera irrevocable a la agrupación política que lidera la excandidata presidencial Keiko Fujimori. En nuestra responsabilidad, dejar esta situación de polarización política y crisis permanente innecesaria que perjudican al país, afirma en su documento. Otra parlamentaria que se aparta de la bancada naranja es la suspendida congresista Yesenia Ponce, quien aclaró que mientras fue parte de esa agrupación, mostró disciplina y lealtad a las decisiones aún cuando no estuvo de acuerdo con ellas como en la votación para suspender al congresista Kenji Fujimori. Cabe resaltar que tras la avalancha de renuncia por parte de los cinco miembros de la bancada fujimorista, el partido perdería en parte el control del Congreso, cuya mayoría antes le permitió aprobar leyes en favor del fujimorismo en tiempo récord u oponerse a proyectos del Ejecutivo.